Soy una marioneta entre tus manos Que usas cuando quieres y sin dudarlo A tus amigos dices que soy tu juego Y estoy al pendiente de tus deseos Si es así, dime que ganas Burlándote de mí y humillando a mi corazón Si es así, dime que ganas Burlándote de mí y humillando a mi corazón Que ganas Solo dime honestamente que no me amas Para que prolongarme agonía Dime que ganas Que ganas con burlarte en esa forma de mi amor Que ganas Solo dime honestamente que no me amas Para que prolongarme agonía Dime que ganas Que ganas con burlarte en esa forma de mi amor Tus amigos dices que soy tu juego Estoy al pendiente de tus deseos Si es así, dime que ganas Si es así, dime que ganas Burlándote de mí y humillando a mi corazón Si es así, dime que ganas Para que prolongarme agonía Para que prolongarme agonía Dime que ganas Que ganas con burlarte en esa forma de mi amor Que ganas Solo dime honestamente que no me amas Para que prolongarme agonía Dime que ganas Que ganas con burlarte en esa forma de mi amor A profitability Eléctore digamos Gracias.